¿Qué te puedo decir? Millón de felicitaciones, dos medallas de oro en el Panamericano, increíble logro y por eso quería saludarte y felicitarte. Espero que sea solo un título más en tu carrera, que de ahora en más vengan muchos más y que sobre todo sigas disfrutando del deporte y pasándola bien mientras estás ahí arriba del kayak. Te mando un abrazo muy grande, espero conocerte pronto y todo lo mejor. Y bueno, cuando quieras nos conocemos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero sos una caja de sorpresas vos, ¿qué onda? No, no, no. No sabía que andabas en kayak directamente, no solo eso, sino que ganaste dos medallas. La medalla es la persona a quien entrenaba, no quiero decir el nombre por una cuestión que no viene al caso, ¿no? Pero... Sí, se pelearon, ¿no lo entrenás más a esa persona? Sí, 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 un desagradecido, un hijo de puta. Un hijo de puta. Un hijo de puta, hijo de puta. Averigüen quién ganó la medalla de oro. Googlen. Y él no agradeció, pero bueno, evidentemente le llegó a oídos de Shinobili. Y esto es como un reconocimiento, ¿eh? Para mí es re importante esto que acaba de pasar. Obvio, pero aparte, fíjate que vos como coach ganás dos medallas y Shinobili elige saludarte a vos y no a él. Es que él se entera, el motivo de la pelea es que esta rata sucia no dijo nada en el momento de agradecer. Y estuvimos en el frío del de Buenos Aires. A las mañanas, ¿no? A las mañanas, ¿no? A las mañanas, claro. Que después me tenía que venir para acá, estaba destruido. Pero bueno, fueron dos medallitas de oro. ¿Las tiene él en su casa? Listo. Igual todo vuelve, ¿eh? Todo vuelve. Que lo pagué con salud. Exactamente. Bueno, Mili, hoy estamos bien, ¿eh? Te digo que se me fue armando el rosa sobre el final, le sigo diciendo rosa. Me parece que va a quedar rosa. Siempre, todos los años lo mismo. Doña Rosa se acomodó. Súper Doña Rosa, porque la Doña es la única que anda chimenteando. Esa gorda de ruleros. Qué gordas pedorras ahí, siempre en la vereda chusmeando. Qué gorda tirapedo, por favor. ¿Por qué no se van a laburar? Bueno, ya fue. Vamos a fondo con eso. Salvo que todavía queda mucho para febrero, ¿eh? Dos semanas y un día, así que dos días. Obvio, obvio. Sí, abierto. Porque la que tiró Truquini era bueno el dibujo, la idea, pero teleguiso es... A mí no me gusta teleguiso, pero me gusta la apertura. Me parece que hay que usar la apertura de Truquini. Lo que pasa es que él hace el coso del guiso, tira el guiso ahí. Bueno, Doña Rosa, la ama de casa, está haciendo un guiso. Sí, cambiale teleguiso, porque después voy a hablar con el querido Dante. Con Truquini. Dante, ¿cuándo vas a tirar lo nuevo? Estamos todos esperando para que saquen lo nuevo. Yo pensé que todos los viernes iba a haber un resumen de la semana. Es lo que yo interpreté. No, yo con tres acordes, digamos. Después de lo nuestro... No, bueno, no, lo de él es otra cosa. Sí, sí, sí. Yo digo lo mío, lo mío. Lo que se pagó, ¿no? Esa es la historia, esa es la historia. Uno paga y qué onda. Bueno, otro que seguramente lo va a pagar, junto con el del Kayak. Bueno, Mili, ¿sabés que quiero jugar...? Hoy me mandé una linda, ¿sabés que hoy me mandé una linda? Te la tengo que contar. ¿Qué te pasó? Salgo y siempre cuando salgo, agarro el alcohol en gel. Y hoy agarré el alcohol en gel. Sí. Salgo. Salgo a la calle. ¿Sabés qué pasó o no? Abro. Mirá el alcohol en gel, lo que agarré. Agarraste... Ah, el... Un desodorante de molilla y me lo pasé todo por la mano. ¿Y qué efecto hace en esta anécdota? Y la verdad es que me quedaron... No me sudaron las manos. Me quedo con un rico olor. Y me agarré COVID. Claro, ese es el tema. Sentís que... Por ahí es la solución, ¿no? Es más fuerte eso que el alcohol en gel. Es por este lado. Claro, a mí me pusieron alcohol en gel cinco veces hoy. Y yo no compré... ¿En dónde? Y porque cada vez que entrás a un local... András a cualquier local. Tiki, tiki, tiki. Fui a comprar un libro para mi hija, tiki. Entrás acá a Vorterix, tiki. Así que no hay manera de que el COVID ingrese por mis manos, por lo menos, ¿no? Yo no le confío tanto al que te tiran al alcohol random que me tira a un cualquiera al entrar a un local. ¿Cómo no? A la radio sí, obviamente. ¿Y qué es que no le confías? ¿Qué esconde? Es agua. Para mí no gasta tanto. Le pones muy poquito y te tira, tiki, tiki, toma, listo, entra y te lavó la mano con agua. De una cloaca. ¡Uh! ¿Y por qué va a ir hasta una cloaca? Para eso es que lo haga con agua de la canilla. No, le voy a llenar ramado de olor a caca a esta gente, dice. Bueno, y hablando de esto, avisen, ¿no? Porque ahora salió el protocolo de jardines y colegios y demás. Para mí es clave a partir de qué edad le meten el barbijito a los niños, ¿entendés? Para si la mando a mi hijo o no. Igual ya tengo un super plan B, que después lo voy a desarrollar, que es innovador. Porque, viste, están diciendo... Innovador. Sí, es innovador. ¿Y decir ahora? Innovadora. El profe voy a ser yo, amigo. No, qué... No, no, una vez por semana. No, no, son estas escuelas rodantes en donde el barbijo no está permitido. Porque, bueno, somos todos conocidos, Mili. Es un grupito de gente conocida, ¿eh? Y, pero... Pero va a haber compañeros. Sí, sí. A ver niños. Compañeros y una vez en cada casa, ¿entendés? Se está armando, pero... Pero vos que sabés de enseñar. Bueno. Vos que sabés de enseñar. Sé un montón. A ver, enseñá. No, no. Enseñá, soy un niño. Hola, quiero saber. Las prácticas... Hola, quiero saber. ...se preparan antes. ¿Qué haces así? No, vamos a hacer... Enseñame, profe. Y un día vamos a aprender del Boca del 88, ¿no? Y el 87. O sea, cuando no me quede más que explicar. A los 15 minutos estás hablando del murciélago Graceni y cómo meter las diagonales. Pero bueno, falta para eso. Así que vamos a lo importante, que es jugar. Vinimos a jugar esta vida, aunque ya hay de fondo, ¿qué? ¿Qué es la paleo? Ah, esto es increíble. La paleo estaba en mamushcas y a su vez aparece la paleo de fondo también, tipo fantasmalmente. Mirá. Ah. ¿Viste lo que pasó? Sí, sí, lo vi. Es una mamushca de paleos en mamushca. Ah, claro. Sí, 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 sí. Y nadie lo vio, nadie lo notó. O sea... Nadie lo vio, solo algunos portales perdidos, pero nadie lo levantó hasta que, bueno, ahora está la denuncia aquí. Semana paleo se termina mañana, ¿no? El foal a la paleo. Sí, 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 sí. No, así ya no di más de hablar de paleo. No, yo tampoco, por eso te digo. Ahora sí, ¿te parece jugar? Ahora sí. Jugué tiempos. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. A ver. ¿Qué, Berú o qué? ¿Qué, vas a jugar? No, no, esto. Ah. Ah, falta una apertura acá también, ¿eh? ¿Basta para mí? ¿Qué es esto? No sé. ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo conduce? Simons. No, apellido muy famoso, él también es famoso, pero se hambre a la sombra de su hermano. Ah. Hugo Sofobis. ¿Qué programa encontraste, joyita? Opisio Aurora Grundig, mirá. Y mirá lo bien que se ve. Sí, es recontra HD. No quiero que se vea bien esto, no, no merece que se vea bien. Milba, Rubén y Silví, Silví. Silví. Y Silví. Pregú, tú no me preguntas, te voy a hacer una hoy. Qué nombres ochentosos, ¿no? ¿Cuál es el gran premio de esta? Sí, y todo, el look, la señora de rojo, mirá este. Para quien primero desde su casa, como usted diga, basta para mí, consiste en, ahí vamos, un televisor Grundig de 20 cuadras, una videoreproductora Grundig, una heladera aurora grande, una heladera, esa sí, me re sirve. Esa también, ¿eh? Yo debo tener algo de esa época. En el centro musical dámelo también. Dame todo. Salvo la tele esa, pedorra. Pira aurora. Sí, esto. Uy, ese es genial, chupatierra de melón. Esa. Un radioreloj. Todo eso regalás. Una cocina aurora 200. Bien. Y un mini reproductor BitBoy. Uy, esto me copa. Eso en ese libro, el BitBoy. Para poner mis cassettes. Mi cassettes de la isla bonita. Ah, la isla bonita, claro. Escuchás eso. Sí. Sí, sí, sí. No paraba de escuchar la isla bonita en mi Walkman, que era enorme, era un ladrillo. ¿Qué secretariaza? ¿Se sabe quién es? No, ay, pero no. ¿Hay chance de un yasam de caras, patas? Un yasam lo sacás. Sí, yasam a ver, un poco más atrás a lo mejor. Ah, y ya pasó. Ahí está. ¿Quién es? Ahí, ahí, ahí. ¿Quién es esta señora que ahora debe tener unos 70 pirulos? Me animo a decir. Sí, 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 sí. ¿Cómo se tiró todas las joyas encima, eh? Ah, y lo agarró. Bueno, prontamente sabremos el paradero de ella. Y vamos a jugar con Hugo. Bueno, tengo una pregunta para dosificar, porque si no vamos a gastar todo. Dale, poneme. Ah, listo. 42, 74 y 50. Siempre con timba, ¿viste? Sí, sí, sí. Ya estamos en condiciones de hacer la primera de las preguntas, Alicia. No para de timbear. Sí, Hugo. Para Silvina, ¿por cuántos puntos? Para Silvina, entonces. Para mí. Por mil puntos. ¿Por mil puntos? Si la responde correctamente. Ya nos están llamando nuestros teléfonos al rojo vivo. Epa. Vamos, Silvina. ¿Cuáles son? Está subiendo el teléfono acá. Perdón, Alicia. ¿Quiere que lo atienda, Hugo? Mira. Ya atendieron el control. Hola, mamá. ¿Estoy bien? ¿Todo bien? Bueno, gracias, mami. Uy, la que maneja ahí, ¿eh? Es mamá. ¿Cómo improvisaste, querida? ¿Cuáles son los países que integran la Cuenca del Plata? Te va a ayudar un poquito, si querés. Te va a decir ya. ¿Qué decís? Ya, ya. ¿Vos lo sabés ya? Sí. ¿La voy a ayudar un poquito? ¿Estás seguro? Ayuda, Teo. Pausa, pausa. No, Teo no tiene idea. Cuenca del Plata. Ahí va a tirar, ¿eh? Países. Ahí va a tirar, ¿eh? Uruguay. Son cinco, ¿eh? Argentina. Sí. Paraguay. Ah, pausa. Perú. ¿Sí? Bolivia. Quiero llevarme esa tele. ¿Estás seguro? Brasil, Brasil. A ver, decílo otra vez. ¿Cómo? A ver, decí otra vez todo. Sacá Bolivia y Brasil. Brasil. Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú. ¿Y qué? ¿Perú? No. ¿Y qué? ¿Y qué, Teo? Ayúdame. No, Perú no está. Perú no. Perú no está. Bueno, dame, dame. ¿Cuál es el quinto? Dame el grabador. Ya lo dijo. A ver, dale. A ver, a ver quién es. Está acá. ...de la plata, principal colector de los ríos. Paraná, Uruguay y además sus respectivos afluentes. Decílo, déle, decí. Ese peinado es increíble. Vamos a ver un dato, son cinco países. Argentina. Sí. Brasil. Sí. Uruguay. Sí. Paraguay. Sí, el quinto. Paraguay. Bolivia. Sí. Dije Bolivia yo. No, déjete Bolivia, después lo sacaste, después me viste a Perú. Ay, se me metió Perú a joder ahí, eh. No sé, ¿y qué vas a hacer? No te quiero dar todos los premios que te ganaste. Bueno. Puedo elegir la... Se me rompió el lavarropa, necesito lavarropa. No, igual estos no son tus premios. Ahora, que te ganaste es otra cosa. Ah, ¿otra cosa? Sí, sí, sí. ¿De otro programa? Toma, ¿a dónde tengo que viajar? Tienes que ir a Canal 7, mira que se ganó. Dale, a Canal 7, precio y tiene que ser lindo. Es así. Decirle al tepe, el espectador, ¿pueden comprar al por mayor y al por menor? Sí, pueden comprar. Son modelos únicos en calzado, Giorgio Benetti. Una maravilla, todo artesanía. Esto también se ve en mucho HD. Giorgio Benetti, calzado, que está bien. Para el Nervo Sur también. Guau, entonces, Giorgio, tengo que ir a cobrar los zapatos a Giorgio Benetti. Ahora el tema es, ¿está Giorgio Benetti? Debe estar. Igual lo respetandaste de Bolivia, así que un par te lo quito. No te vas a llevar los cuatro para que veas ahí. Te llevas tres. Y estaba la dirección al principio. Vos decís que está, te la jugás, que está, Giorgio. A mí me parece, escuchándolo hablar a Don Benetti, se lo mostraba muy seguro y no puede haber fundido esa empresa. A ver, busquémoslo de no sé qué dirección, pero bueno. Le cambió la tipografía, ¿eh? ¿Viste que le dije? Sí. ¿Ves? No, pero quiero otra. Le mandé otra. Nah, nah. Dejáte tranquilo. A ver, ¿ahí estaba en general Frías? Sí. No, se me hace que está re desértico eso. No, ¿cómo? ¿Dónde es eso? Giorgio. No, te pusieron, ¿qué le pusieron? ¿Un autorradio? No, un autorradio. No, y los zapatos. ¿Qué pasaste de algo con tanto nivel? Claro. ¿Italiano? A unos, no, a ver, salgo que sea del otro, de enfrente. No es una casa, es un barrio zapatero ese, me parece, ¿eh? ¿Qué es ese cartel que hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Se vende? Es el, ah, el autorradio, hay una chica vendiendo, a ver, si la podés enfocar. Ahí está. Eso. Lava autos. Ah, lavautos de los primos. Mirá cómo te quieren hacer entrar. ¿Y qué tiene que ver? Si están los primos, no hay chicas desnudas. Bueno, pero vos no entrás, ¿no ves una minita desnuda y te mandás una? Sí, claro. Y aparte está carza, y esto está pisado por Pixar, bien, de men. Sí, puso la teca Pixar, ¿eh? Sí. Sí, le copo, uy, a ver, no hay nada más ahí. Acá, Cordara me dice, Walt Walkman era el nombre de los reproductores personales de Sony, pero se convirtió en un nombre genérico para este tipo de aparato, por eso Grundy montraba. Aurora no lo puso decir. Muy bien, ahí Fernandito, siempre atento. Cordara Tips. Cordara Tips, puede ser, este año. Sí, sí, claro, eso es lo que se viene. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya me reperdí. Busca, busca algo. Busquemos si se mudó cerca. Los zapatitos estos. Giorgio Benetti. Me parece que acá no voy a encontrar nada, ni uno caminando. Anda, anda para allá, anda contramano, anda por frías. Anda ahí que parece que hay más gente ahí, buscar algo. Anda por frías. Es por local. Sí. Es buena persona. A la derecha, tenés un local a la derecha. Ah, ese, el supermercado. Ese, Benetti, Giorgio Benetti, ahí. Para mí es un súper Giorgio Benetti. A ver qué hay acá. No, Durante Hermanos. ¿Y qué vende Durante? Cerámica. Aberturas, aberturas cerámica. Está tan huevo ahí, eh. Está tan, es que tiene buen precio, me parece, y vas de todas partes del país. Ahí estaba Giorgio Benetti. Para mí es esa súper fábrica. ¿A dónde? Esa fábrica cerrada. Ahí a la izquierda, a la izquierda de Durante. Ah, esa era la fábrica. Esa es la fábrica. ¿Y qué hay ahí pegado el póster? A ver, ¿qué le pegaron estos hijos de puta? Suburbano, Agostini. Suburbano y la Berizzo. Me gustaría ir para atrás. Mirá, Guazones, ¿podemos ir en el tiempo, ya que te permite Street View, a ver qué otros carteles y cómo cambia, ¿no? Si es que pegaron más carteles. Mirá, ahí el dueño todavía no había entregado la fachada. Sí, grifería de alta tecnología. Sí, pero ese me suena que está pago, ese póster ahí. Sí, sí. Macri y Mercury. ¿Y ahí qué? Macri y Mercury. Y a ver, andate un poquito para atrás. El otro firme, ¿no? Digo, Durante, hermano, va a estar firme ahí durante siempre, no lo mueves. Hace 100 años que está. Bueno, estamos, ¿no? Me parece. Me parece que ya. Salvo que Pata se encuentre algo de último momento. 10 segundos para que Pata encuentre una gema. A ver, uy, ah, no, mirá lo que encontró esta bestia. Gomeria Guigliotti. Mirá. Bueno. ¿Un perrito? ¿Era un perrito eso? No, no, no. Me parece. Ah, ni un perrito. Pasa los 10 segundos. Oye, no. Ah, mirá. La misma. Se cayó a Mil y se está cayendo todo. Así que volvá. Mirá el auto como lo tiene. Pará, volvá, volvá, volvá el auto ese. Al obvio, ¿qué? Al auto, el auto. Mirá, acércate al auto. Acercate, un pa, más. ¿Qué? Nada, nada. Ah, no jodas. No metas. Frenos de manos constantes. Te pido, por favor. Bueno. Me vi la cruz y pensé que tenía algo, pero era la cruz del programa. Bueno, no, del programa. El programa Street View. Siendo las 18 y 19. Sí. Vamos a me deviar fuerte hoy. Y me da tiempo para buscar las cervezas. Así muestro cuál es el premio. ¿Te parece? Y mientras tanto, una canción. ¿BdeB o Shakira? ¿BdeB o Shakira? Shakira. Shakira y después BdeB. Dale. Otro dibujo de la Paleo, tan sensual. Sí, claro. Todos los dibujos y fotos de ella generalmente son así. Con tija y abajo. Con poca ropa. Y con un Juan Manuel Gutiérrez que ayer tuvo primer puesto, más punto bonus. Y se fue, se cortó solo a 49,75. Claro, muy difícil. Muy difícil alcanzar. Pasar el joroba no puntuó, ¿no? Y se quedó con 31. Kirk, que tampoco puntuó ayer, 25. Claro. Y Franco Parada, que viene de a poquito, ¿eh? Fijate que metió un martes y miércoles para el recuerdo, el lunes, ¿no? Y de Androdi. Pero el que viene de menor a mayor a mí me da, me genera más respeto, porque digo, va a terminar fuerte la semana. Bueno, veremos hoy, ¿no? Bueno, después ya entran a las copas. Claro. Están Mafalopa, Pastorini, Roches. Roches es un eterno amague también, ¿no? Pero bueno. Esa zona para algunos es bueno, para los que vienen muy de abajo, pero para otros es un fracaso, esa zona gris clarita. Y en la gris oscura, ver a La Pregua ahí y a Ecard, digo, ¿qué les pasó? Duele. Sí, la decadencia de ciertos ídolos, ¿no? Y bueno, hay que mantenerse, no es tan fácil. O hay que saber retirarse a tiempo, un de dos. Pero a mí no me gusta esta... Esta tibieza. Show patético que están haciendo. Sí, patético. La verdad, dan asco. Bueno, vamos entonces hoy, a ver. Sí. Hola, soy Maximiliano. Estamos filmando a los... ¿Qué somos? Lobos Marinos. A los Lobos Marinos. La verdad es que hay un olor a pelota terrible. Me estoy intoxicando, mirá las bolas que tiene ese. Esto es realmente asqueroso, ma. Te voy a matar. Este es Mar de Plata. Lobos Marinos, Mar de Plata, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que después nunca vi tanta cantidad de Lobos Marinos como ahora. ¿Papá, mamá? ¿Qué análisis? ¿Sabes qué? No quiero hablar. Está asqueroso. Para no pisarlo, me parece. No, claro. No, están vivos. Sí, sí, sí. Ay, qué hijo de vos. Y tienes razón, ¿eh? El paseo del puerto... Ay, lo aguanto más, voy a vomitar. Bueno, andate, amigo. Ya está. Si no... El paseo del puerto tiene esto. Te cruzás con una pared de olor a mierda. Importante. Lo que pasa es que tiene que estar el Lobos Marinos, pero los tienen que bañar todas las mañanas y medio que haya rico lorcito. Con un hidrolavador y listo. Y se acabó la historia, ¿no? Pero Jorge Candia, que tiene un suscriptor y que hizo un análisis muy al hueso. Digo, no puede ser que tengas dos views nada más. Hizo un análisis sensorial. Sí, pero me parece que se la jugó porque ahí en el puerto, hablar así hay que tener pelota. Viene uno y te dice, ¿qué está chamuzando vos? Viene un marinero y te pega una piña. Pero encima, mirá, ¿desde cuándo es esto? ¿De qué año? 2016, que está trabado este video. Nosotros hoy le vamos a dar ese empujón que le va a permitir cobrar, ¿no? Porque YouTube te paga. Así que hoy... Lo monetizás esto, querido Candia. Sus 150 dólares tendrán ahí. ¿Qué dice? Esos Lobos Marinos, dice Patas en el primer comentario. No son olorosos. Son así y tienen nombre. Disculpame, Cristian, Roberto, Samuel, Victoria, Ernestina. Ah, y Sandra Ville. Ah, el nombre de todos los... De todos. De todos. Sí, 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 sí. Y te puedes meter en el canal de YouTube de Jorge. Candia. A ver, ¿explotarán todos los otros videos menos este? ¿Qué anduvo subiendo? Bueno, está el de él y después... Sí. ¿No tiene nada más, Jorge? Sí, tiene esos videitos. Ay, lo aguanto más, voy a vomitar. ¿También va a vomitar acá? ¿Qué tiempo está por vomitar, Jorge? Sí, Maximiliano. Estamos filmando a los... ¿Qué somos? Sí. Los Marinos. A los nuevos... No, ¿qué estamos haciendo? No, es una herramienta, eso. Ah, no, está sonando el otro de fondo. Estábamos, estábamos... Yo digo, voy a vomitar y aparece todo lo mismo. Bueno. Yo pensé que te había dado cuenta. Vamos a los comentarios. ¿Te parece? A ver si definimos esto del BDB. Sí. ¿Quién se perfila para ganar las cervezas? 54 comentarios. 54. Es mucho. Es mucho para él. Por favor. Bueno, a ver. Ya hay una frase ahí que me interesaba. Dice, un saludo para los pelados. En el BDB, el día de la fecha. Eso, andá. Vamos a tener los pelados. Sí, todo muy bien. Los lobos marinos tienen el olor a pelotas. Sí. A huevos. El panza... A huevos. Toma el boca de Bianchi en el parcial y puede andar. Desodorante por alcohol. Angelini, dice. Sí. De la birra, pelado. Dice María Inés. Llegantes. Bueno, ojalá lo monetice y pueda ponerse brackets. Ojalá. Por ahí está bien así, ¿no? Ojalá se le dé. Presente. Pero voy tan último que me va a tocar pagar a mí la cerveza. Ah, Gianni Kirin. Me gustó, ¿eh? Dice, saludame panza, BDB. Tremenda la baranda de los lobos. Mirá, se siente hasta ahí, ¿eh? Sí. Yo tenía... Ahí la vi alguien. Yo tenía el beat boy de Grundig, dice la vivas. ¿Sí? No, no. Sacá foto y mostrálo. ¿Dónde está? Eso tiene que estar. Alguien decía, fue a Veroutis. ¿Quién era Veroutis? ¿Eh? Mirá, subí. ¿Quién era Veroutis? Alguien era Veroutis en nuestro universo, ¿no? Sí. Ay, la puta madre. Quiero la copa. Ahí Rodrigo dice, nos mira siempre. Está verle patas y ya vamos a los primeros, ¿eh? Hasta ahora no hay uno que rompa, ¿eh? Sí. Qué lindo fue cruzarte en la calle Lima con la fría, Mili. ¿Qué pasó ahí? Ah, hace un tiempo. Sí, sí, sí. Un beso a ella o a él y a la hijita. Atento que Ismael Sánchez dice, la rubia aria que está con un oso foy se llama Alicia Corbato y es la madre de Barbie Simmons. Eh, lo dijo Gorin a su señor una noche de viernes mientras miraba, basta para mí. Ismael, tomá tus 6.75 para vos. Cuánto premio ahí. ¿Y será verdad Alicia Corbato, más allá de que lo haya dicho Gorin? No, no porque inhabilita lo que tenemos preparado. Bueno, a ver, los primeros puestos. El primero es el pibito Cifalá que vuelve y dice, Joroba, el oyente del que nada se esperaba, nada hizo. Uy, se empieza la peleada. Uy, mojale la orejita. Pastorini, Ismael, dice, ídale paleo, queremos la copa. Gutiérrez, que anda ahí, ¿eh? Dice Vido Cacetera Grundy, caro pero el mejor, unos genios los de marketing. Yo conocí al indio de Aurora Grundy. ¿Cómo, cómo? Yo conocí al indio que hacía la publicidad de Aurora Grundy. Ah, era cierto. ¿En qué situación fue? Era padre del amigo de un compañero mío, Facundo Olana, fuimos a ver a River. Era dentista. Mira. Manejalo, ¿eh? ¿Era autista el indio? Dentista. Ah, dentista. Dentista y era autista. Lo cual es difícil porque a veces estaba acá y se iba, pero sí. Qué cantidad de data que no sirve para nada, ¿eh? A ver, subí un poquito los comentarios. ¿Viste algo? ¿Está buscando o al azar? Ah, eso. Se voy a la plaza de Mar del Plata con la paleo, dice. ¿La transformo en la pareo? Fuá, la paleo. Uy. Podría, ¿eh? Sí, pero tiene que estar abrazada así a tu cintura para convertirse en la pareo. Ah, ok. Bueno. Ah, Icar dice, estoy medio boleado. Primero aparece Sofoba y después Ante Garmas con unos zapatos. Y terminamos recorriendo las calles del conurbano, serpenteando extremo. Sí, vamos a buscar por ahí, ¿no? Este año, obviamente, ahora está reducido la apertura. Se están craneando cosas nuevas, ¿no? Pero la idea es que sea así, medio coctelera. Claro. Que te vayas llevando. Que te vayas a llevar. Y al final, siempre lo mismo. Bueno, estoy para otra canción y después me abro al arte de la gente, a los memes, a las historias, a todo lo que ustedes quieran. Dale. Que pregunta alguien. A mi gacho. Claro, responde a mi gacho y pregunta a Larry King. Dos Pelados presenta un ciclo de entrevistas. Hoy, a mi gacho. Señoras y señores, a mi gacho. ¿Qué tal? Soy Fernando, a mi gacho. Contame, Fer, ¿cómo está la cosa? ¿Estás laburando, más o menos? Está medio flojo todo, ¿no? Justo quería hablar con vos, con aquel y con aquella chica, porque les quería ofrecer... ¿Qué estás vendiendo? Decime. Contame, contame qué me interesa. Saumerio. ¿Cómo estás cargando con las cosas que hiciste, querido? Mirá, Larry, acá nadie me regaló nada. De hecho, yo arreglé un cano. Acá de plata, olvídate. Nada. ¿No la has arreglado? Ay, me malé. Acá en Los Pelados no cobra nadie. Uy, 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 pibe, encontraste tu sección. Tiene lesco en un punto, pero es como la evolución. Excelente, mejor. Sí, es mejor. Bueno, sentite libre, pibito, ¿eh? Sí, estoy continuo, bueno, que siga esta historia. Honguitos Studios. Honguitos. A ver. ¿Qué viene? ¿Quién soy? Soy Spiderman. Bien. ¡Naco Man! ¡Guau, qué superhéroe es esto! Qué dos cosas que la gente continúa manteniéndolo vigente, ¿no? El naco, el bidet y toda esta historia. El bidet. Y se me hace que son dos superhéroes medio complementarios, porque tienen que ver la temática. Sí. O sea, no... Viste, como los gemelos fantásticos, hay personajes que medio que juntos funcionan. Batman y Robin. Sí, la vio Honguito, la vio toda. Felicitaciones. Tengo que desinfectarme la mano. ¿Qué uso? ¿Codex? No. ¿O Rexona? Ya fue. Puso Rexona. Ahí está. Oh, y te quedé lindo. Ahora sí, vení, te espero. Está muy bien. Ahí está, con la actualidad furiosa. A ver. Con la panza. Quiero saber. ¿Qué? ¿Quiero saber, dijo? ¿Cómo? ¿Querés saber? Ah, quiere saber como yo. Enseñanos a ver. Ah. Una clase. Manteca Martínez debutó contra Huracán. Con un gol. Por sobre el arqueo. ¿Eso viene el examen, profe? Cancha de boca. Está bien, vayan a sus casas, chicos. Volvamos mañana. Agarré el desodorante a bolillo, boludo. Soy un genio. ¿Te acuerdas cuando te tuñabas así? Siento que fue hace 72 años. Y no, no fue. ¿Volverás a esto? No creo. Mili vino imitando al alcalde Diamante. Ah, porque está desarrapado. Yo no lo veo tan raro. ¿Está desarrapado? No, no, no. Está camisa abierta. Sí, sí. Que te dejen tranquilo. Un oriental explicándole a un argentino cómo introducirse objetos en el sin esquinas. ¿Qué es? No. Ay, llegó. Mirá, todos van para ahí molados. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Ah, como Piallo. Piallo, exacto. Llama tú, te digo, Marote. Ah, se me metió en un sueño. Muy bueno, Chilo. Sí. Qué pesadilla. Y como siempre, Chilo manda dos. Dice, Barats, Nakos, Chivos, BDB. Yo BDB, tú BDB, él BDB, nosotros BDB, le damos BDB Ice y BDB. Y BDB. Y BDB. Fua, la padeo. Mirá que se metió. Se mete. Impecable, eh, Chilo. Arte puro, gracias. Uy, mirá. Sí. Adivina, adivina, adivina. Pará, pará, déjame pensar. Ah, esto es el programa. Sí. Que es vos todo el tiempo. Todo así. Sí, aparte vos saliendo enajenado de la pantalla y diciendo, adivina. Yo no puedo creer que no adivines. Bueno, pero me encanta que me pongas a prueba todo el tiempo. Yo qué sé si la gente lo disfruta. Y con cosas importantes siempre. NDR, nuevo Doña Rosa. Sí, pero estamos en la misma, amigo. No sé. Mirá, Diego Milton Panza. No, no. Primera vez que usa dos colores. Sí. Y creo que nunca hizo una porquería más grande. Porque la cantidad que le puso ahí... ¡Qué hinchastre! Dejate de bromar, te van a echar, Scorpio. ¿Y cuándo mandás helado? ¿Ay? Claro. Oh, mi cassette de la isla bonita. No, esto es de hoy. Extraño. Sí, esto es de hoy. Exactamente. Mirá los huevos de ese lobo marino. Cómo pegó esta postura, eh. Y cómo gustó. De aprendiz. Y sí. ¿Cómo que era autista? Fue mara mía. No, al final era autista también. Era autista también. Sí, sí, sí. Sí. Haceme caso, Negrito, que sacamos medalla. Claro. Mirá cómo... Cuando entrenabas ahí en el río. Y había muchos imponderables. Acá está Benetti. ¿Por qué? ¿Alguien habló de Benetti? Zapatos Benetti. Ah, Zapatos Benetti. Bien. Ya me pierdo. Tantas cosas que abrimos. Bueno, Mili, nos tenemos que armar, porque cuando volvamos de una canción, nos vamos a meter en muchos nombres. En Martorell, por supuesto. Ay, sí, quiero saber mucho de él. Te voy a tomar examen. Pero después te digo, ya tengo el nombre del hijo de Marzol. Guido... ¿Ya lo tenés? Sí. Sí. ¿Cómo lo conseguís? Sí, bueno, lo dijo ella. Guido Katska. Jorge Pardi. Atención con Jorge Pardi, que puede ser alguien... Puede ser alguien. Puede haber Coca... Eh, Coca. Puede haber Copa Jorge Pardi, quizás, a partir del lunes. Ah, uy, déjamelo analizar. Es un intendente. Y ahí corto. Ahí corto. Ah, bueno.